Antenoche y anoche, antenoche y anoche Parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh Veinticinco luceros, veinticinco ceros Una lunita y una lunita y una lunita, eh Antenoche y anoche, antenoche y anoche, ah, eh Parió una negra, parió una negra, parió una negra, eh Veinticinco neguitos, veinticinco neguitos Una culebra y una culebra y una culebra, eh Una culebra y una culebra y una culebra, eh Parió la luna, eh Parió una negra, eh Parió la luna, eh Parió la luna, eh Parió la luna, eh Parió la luna, eh